Voy subiendo por tu piel amor Hasta encima de tu pelo Quizá mi libertad no cabe en tu disfraz Esa es hora en que mi alma prefiere volar Encima de tu pelo Hay miradas que matan los besos que das Lágrimas que se escapan de tu soledad Humedeciendo al viento Y este silencio tuyo Conjela las ganas del cuerpo Enredándolo todo Los pasos, los sueños Mi cama y todo lo demás Encima de tu pelo Es justo donde empieza el cielo Debajo de tu risa Me voy quitando la camisa Delante de mi boca Tengo una cuerda y a una roca En medio de mi vida Siempre queda la despedida Abre tu pensamiento Dime dónde vas Si mi hermano te sigue ¿Quién te encontrará? Desnuda y sin aliento Ya sé que no me entiendes Esto de volar Tan cerca de tu pelo Tan lejos del mar A un paso de tus senos Y este silencio tuyo Conjela las ganas del cuerpo Enredándolo todo Los pasos, los sueños Mi cama y todo lo demás Encima de tu pelo Es justo donde empieza el cielo Debajo de tu risa Me voy quitando la camisa Delante de mi boca Tengo una cuerda y a una roca En medio de mi vida Siempre queda la despedida Subiendo por ti el amor Hasta encima de tu pelo Ni el duro se me sabe volar Y volar no tener espejo Ni media mitad Tan solo es de desfeno Precisamente ahora Que empiezo a flotar Dentro de tu silencio Debajo de las nubes Y encima de tu pelo Se me tocó a tu piel Encima de tu pelo Encima de tu pelo Se me tocó a tu piel Hasta encima de tu pelo Fíjate en mi corazón No te picas en mi pelo Estudiendo por ti el amor Hasta encima de tu pelo